¿Qué es un plan de contingencia? Las contingencias son el instrumento para que aquellas empresas y los alcaldes puedan planificar de manera clara ese riesgo y cuando ocurra la emergencia poder tener una acción ya planificada. Pese a la importancia de los planes de contingencia, solo el 58% de los municipios del país cuentan con este instrumento para prevenir problemas en la prestación del servicio. Actualmente se le ha solicitado por parte de la superintendencia a 900 municipios que presenten sus planes de contingencia, solo 520 lo han presentado. Es un llamado para que por favor agilicemos la presentación de los mismos y podamos tener las herramientas necesarias para cualquier circunstancia que pueda ocurrir con la ola invernal. Las empresas prestadoras de servicios públicos, ya sean públicas o privadas, son las encargadas de formular los planes de contingencia. Para ello el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ofrece asesoría. Lo hemos hecho directamente a través de nuestra dirección, lo hemos hecho a través de los instructivos, a través de los cuales les indicamos de una manera muy precisa cuáles son esos pasos y cuáles son esos lineamientos, pero sobre todo la dirección de riesgos, de desastres, cuenta con un manual que precisamente señala a la gente y a las diferentes instancias de cómo atender las emergencias. Ahora en adelante la palabra que diríamos muchas veces es la de prevención, en donde esos planes, en cuanto a lo que respecta en servicios de acueducto y alcantarillado, es precisamente para proteger la infraestructura que se tiene que provee el servicio. La invitación a los alcaldes y gobernadores es no solo exigir la rápida formulación de estos planes, sino también acelerar los procesos de contratación de las obras de agua potable y saneamiento básico que ya están viabilizadas, con el fin de entregar resultados oportunos durante la ola invernal.